A la vista del gráfico semanal del índice de volatilidad, el VIX, podemos apreciar lo importante de los niveles de resistencia alcanzados. De hecho, la sesión de ayer tocó la resistencia que le confiere a la directriz bajista principal, la que viene a unir los máximos decrecientes desde los máximos históricos alcanzados en 2008. Lo lógico sería que desde aquí asistiéramos a una pequeña corrección o fase de reacción que le llevará a tomarse un pequeño descanso. Movimiento que de producirse debería servir para que las bolsas mundiales iniciaran un movimiento de rebote de corto plazo que sirviera también para corregir los fuertes niveles de sobreventa alcanzados tras semanas y semanas de continuados descensos.